De hecho, vamos a dividir la presentación en dos. En la primera parte pues va a estar dedicada a algunos conceptos relacionados con la física de la tomografía, la generación de tomógrafos, vamos a revisar los componentes anatómicos que forman parte de la estructura craneal y luego vamos a hablar acerca de la patología más frecuente que tenemos en nuestro medio que son las hemorragias postraumáticas o el traumatismo encefalocráneo. Entonces, después de estos minutos, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a este evento. De hecho, con el advenimiento de la pandemia, lo que buscamos todos es continuar en este proceso de educación médica continua para que así podamos obtener un beneficio y podamos, en lo posible, tratar de transmitir algunos conocimientos para que puedan servirles en su práctica diaria. De hecho, sabemos que en este curso están conectados médicos generales, estudiantes de pregrado, posgrado. Entonces, en ese sentido, he tratado de organizar la plática para que todos puedan obtener un poco de información acerca de lo que es la tomografía de craneal. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Entonces, los objetivos que nos hemos planteado para esta presentación, el primero de ellos es que vamos a revisar la generación de tomógrafos que existen, cómo se produce la imagen por tomografía computarizada, la anatomía que debemos tener siempre en cuenta cuando revisamos una tomografía de cráneo o cuando tenemos una película de tomografía de cráneo. Un análisis ordenado nos va a llevar a una adecuada evaluación de nuestros hallazgos y, de hecho, espero que al final de estos minutos podamos llevarnos todos a algunas conclusiones a casa. Entonces, la tomografía computarizada, al ser un método que utiliza radiación ionizante, utiliza como fundamento de la obtención de las imágenes los rayos X. Como ustedes bien saben de los conocimientos del pregrado, la radiación se produce a través de un tubo de rayos X que emite una radiación que, como en aquel entonces no se le pudo dar un nombre apropiado, se la llamó radiación X. A partir de esto es que se crean numerosos aparatos o dispositivos que pueden mostrarnos con eficacia las imágenes del cuerpo. Entonces, la tomografía computarizada, como su nombre nos dice, tomos viene del significado que significa corte y grafos que es descripción. Entonces, a partir de eso es que nace la tomografía computarizada y es gracias al éxito de un grupo musical, básicamente los Beatles, y la discográfica que dirigían es entonces el grupo. Gracias a EMI es que se patrocina y se otorga una libertad a los investigadores en ese tiempo y en ese entonces el doctor Goffrey Hounsfield es que gracias a sus investigaciones que se descubre y se realiza la tomografía computarizada. Entonces, se desarrolló la tomografía asistida por computadora. De hecho, ahora tenemos equipos muy modernos, pero este proceso por el cual nosotros ahora tenemos una imagen de tomografía ha sufrido una evolución a partir de 1970. Entonces, tenemos los tomógrafos de primera generación. Esta primera generación producía un movimiento de traslación y rotación y solamente tenía un detector único. Como vamos a ir viendo, luego van a tener ustedes el concepto de lo que es un detector y la fila de detectores. Entonces, permitía estudiar la atenuación en 160 trayectorias paralelas mediante la traslación de un tubo emisor y del detector. La desventaja de estos tomógrafos de primera generación es que se demoraba muchísimo en la adquisición de las imágenes. Y no se olviden que en un inicio la tomografía nació solamente para estudiar las imágenes del cerebro. Y más adelante es que con el uso de mayor tecnología y de mejor investigación es que se pudo y se realizan actualmente tomografías del cuerpo entero. Entonces, este es el mecanismo físico por el cual teníamos el truco de rayos X y teníamos el detector. Entonces, ambos iban haciendo movimientos rotacionales alrededor del objeto que queríamos tener la imagen, en este caso el cerebro. Como les dije al inicio, la tomografía solo nació para investigar el cerebro. Entonces, así es que a través de estos movimientos rotacionales, traslacionales, es que se obtenían las imágenes. Entonces, de hecho, este es un modelo prototipo de cómo es que se obtuvo la primera tomografía. Aquí tenemos el tubo emisor de rayos X, aquí tenemos el detector. Y de hecho, este es un cerebro en una pieza quirúrgica, ¿no? Bien conservada y a partir de eso es que nació la investigación de la tomografía computarizada. Y a través de este modelo es que nació el primer tomógrafo que se denominó Mark I. Entonces, este es el primer tomógrafo de la historia de la radiología. Es un tomógrafo de primera generación. Y como ustedes pueden ver, el espacio donde se adquirían las imágenes era muy pequeño. Simplemente el objetivo fundamental en ese entonces era obtener imágenes del cerebro. Y luego pasamos a la segunda generación de tomógrafos. Esta segunda generación tenía el movimiento de traslación-rotación con múltiples detectores. De hecho, al tener más detectores, el tiempo se disminuía notablemente. Entonces, este sistema era similar al anterior en cuanto a los movimientos que se realizaban en conjunto. Pero este modelo utilizaba unas rayos X con la forma de un abanico. Y de hecho, el ángulo de apertura del tubo de rayos X era mayor. Y un conjunto de detectores cuyo número oscilaba entre 10 y 30 dispuestos linealmente formando un vector. Y de esta manera, fundamentalmente lo que se logró es reducir el tiempo de exploración. Entonces, tenemos el tubo de rayos X que realiza el movimiento de traslación y de rotación. Y tenemos el grupo de detectores que, en vez de ser uno solo, como en la primera generación, eran mayores detectores o una fila de mayor grupo de detectores. Y por lo tanto, la imagen se obtenía en un tiempo menor. Pasamos a la tercera generación. En esta tercera generación, los movimientos que se producen es rotación y rotación. Tanto del tubo como de la fila de detectores. Esa es la generación más utilizada. Y actualmente, pues, es a partir de esta tercera generación que los tomógrafos han logrado una mayor evolución en el curso de este tiempo. Se utiliza un haz de rayos X mucho más ancho. Ya no 5 grados como en la segunda generación, sino entre 25 y 35 grados. Que va a cubrir todo el área de exploración y va a tener un arco de detectores. Ya no una fila de detectores, sino va a haber un arco de detectores. Ambos elementos, el tubo y el banco de detectores, realizan un movimiento de rotación. Aquí tenemos el banco de detectores y el grupo de detectores. Y se realiza una rotación. El tubo va rotando y los detectores también. Entonces, así es que la imagen se va adquiriendo con mayor rapidez. Y de hecho, con una mejor definición también. De hecho, la cuarta generación, que es la que sigue, es el movimiento de rotación. Es estacionar y rotación. En este primer movimiento, pues, el primero utiliza un anillo fijo de detectores. Dentro del cual gira el tubo de rayos X. Y de hecho, el tubo puede girar a velocidades muy altas. Lo cual va a disminuir aún más el tiempo de exploración. Como segundo punto, el sistema es poco sensible a las variaciones o diferencias del comportamiento entre los detectores. Como desventaja, resulta muy grande y costoso debido al gran número de detectores. Pero es a partir, digamos, de la tercera y cuarta generación. Es que se van produciendo las imágenes que actualmente ustedes tienen en los servicios hospitalares o en los servicios de diagnóstico. Entonces, para que tengan una idea de lo que sucede, tenemos un anillo, por así decirlo, de múltiples detectores. Entonces, estos detectores son un anillo de detectores fijo. Tenemos el tubo de rayos X. Tenemos la anculación del tubo de rayos X que habíamos mencionado que es mucho mayor. Tiene una mejor amplitud que con los de segunda generación. Y, de hecho, el tubo de rayos X va girando, va girando, va girando, va girando y va produciendo información a lo largo del anillo de detectores. Entonces, cuando uno entra a la sala de tomografía, en realidad lo que observamos es esta estructura, que nosotros los radiólogos la llamamos la dona de la verdad. Y se llama Gantry. Entonces, esta es la estructura donde están contenidos los detectores y el tubo de rayos X. Entonces, acá tenemos la fila de los detectores. Tenemos el tubo de rayos X y vemos cómo existe un movimiento rotacional entre ambos que condiciona que los estudios sean mucho más veloces. Y lo que sucede en los tomógrafos ya más actuales es que al movimiento de rotación que tiene el tubo, más el movimiento o la detección en la fila o en el anillo de los detectores, es que la mesa de la tomografía se va moviendo. Entonces, esto es que le llamamos una tomografía helicoidal multicorte. Porque se produce una espiral de imágenes y a través de ese movimiento continuo de la mesa, más la rotación del tubo de rayos X y los detectores es que se producen esas imágenes. Entonces, dentro de los componentes del tomógrafo, de hecho tomógrafos ya más modernos, más pequeños, más compactos, tenemos la camilla, la camilla de exploración, que es basculable, que se ajusta a la altura de los pacientes. Entonces, tenemos el gantri, que vimos que es donde está contenido el tubo de rayos X y los detectores. Tenemos el generador de rayos X o el tubo de rayos X y un computador. El gantri es el lugar físico donde se introdució el paciente para su examen. Se encuentra el tubo de rayos X, el colimador y los detectores. Y dentro del gantri también está esta estructura que es el DAS, que es el sistema de adquisición de la información, que va a convertir una señal analógica digital. Entonces, acá tenemos el DAS, el tubo de rayos X, la fila de detectores, y a través de este movimiento rotacional es que se obtienen las imágenes. De hecho, la mesa, que está en una posición fija al inicio, sube y se acomoda en relación al estudio que vamos a realizar. Entonces, acá tenemos el componente en helicoidal o en espiral que les había comentado. Y así es como se producen las imágenes. De hecho, los tomógrafos de última generación, por decirlo así, utilizan incluso dos tubos de rayos X, mayor fila de detectores, o utilizan una amplitud del abanico de la detección para que la imagen se obtenga con mayor velocidad. Y por lo tanto, se puedan corregir algunos artefactos que se pueden generar cuando tenemos solamente un tubo de rayos X. Entonces, acá tenemos el esquema de cómo tenemos la tomografía convencional, donde se adquirían slides individuales y se iba recorriendo al tubo de rayos X igual paciente. Tenemos los escáneres o tomógrafos espirales, donde el tubo de rayos X rotaba de manera continua alrededor del paciente. Y tenemos la tomografía multislice o helicoidal, donde además de existir los movimientos que vimos anteriormente, la mesa tiene un movimiento continuo en el movimiento rotacional del tubo de rayos X. Eso genera una mejor adquisición de la imagen, y de hecho genera que tengamos un volumen de imagen. Entonces, cuando tenemos un volumen tomográfico, por así decirlo, nosotros podemos hacer reconstrucciones a un milímetro, medio milímetro, cinco milímetros, o como nosotros querramos, a partir de la patología que nos preguntan los colegas clínicos. El computador tiene a su cargo el funcionamiento total del equipo y el almacenamiento de las imágenes reconstruidas y de los datos primarios. Contiene el software de aplicación del tomógrafo y presenta una unidad de reconstrucción rápida, de hecho son computadores muy veloces, que va a estar encargada de realizar los procesamientos necesarios para la reconstrucción de la imagen, a partir de los datos recolectados por el sistema de detección. Entonces, así es que se adquiere la imagen, la imagen pasa a una codificación binaria, a partir de esa codificación binaria es que se obtiene un volumen, este volumen está dividido en píxeles, y al adquirir volúmenes cambiamos la denominación a voxeles de tejido. A partir de ese criterio de voxeles que nosotros hacemos las reconstrucciones a medida y en la necesidad que nosotros tengamos. Es así que, por ejemplo, en esta tomografía simple del cráneo, nosotros adquirimos una imagen axial, en el plano axial como vamos a ir viendo más adelante, y podemos utilizar la reconstrucción multiparamétrica o multiplanar, donde con una misma adquisición, vale decir con un mismo volumen, nosotros podemos hacer reconstrucciones tanto en el plano sagital como en el plano coronal, en función a la investigación de la patología que pueda existir en cada paciente. El tomógrafo también tiene una consola, que es el módulo donde se encuentra el teclado para controlar la operación del equipo, el monitor donde se observan las imágenes de adquisición, de hecho, esta es la sala donde están nuestros tecnólogos, los licenciados en bioimaginología o los tecnólogos en radiología, y es a partir de esta sala de comando o de la consola que se van dando indicaciones a los pacientes, se van coordinando los estudios angiográficos, los estudios con contraste o los estudios simples, para poder tener una buena adquisición de la imagen. Entonces, esto es lo que sucede, tenemos los rayos X, el paciente ingresa al gantry, se pasa a la unidad de procesamiento, y tenemos la obtención de imágenes, la transformación de imágenes analógicas a digitales, y tenemos finalmente la obtención de la imagen. Y de hecho, en la tomografía computada, lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, esta es una diapositiva que sirve como un chanchullo, y de hecho las unidades Hounsfield, como una ayuda a memoria, que siempre hay que tenerla en cuenta, las unidades Hounsfield, que son las unidades que van a medir cuánto es que pueden ir atenuando los diferentes tejidos, la absorción de los rayos X, significa que cuánto van a absorber esos tejidos, la dosis de radiación o de rayos X que hemos emitido al realizar diferentes exámenes. De hecho, existe una variación de estas unidades Hounsfield, que va desde menos mil hasta más mil unidades Hounsfield. De hecho, el aire, que tiene muy poca absorción de los rayos X, tiene menos mil unidades Hounsfield. Y el hueso cortical, que tiene mayor absorción de los rayos X, pues tiene mil unidades Hounsfield. Entre ellas existen diversos tejidos que pueden atenuar de manera diferente. Algo que es bien importante, por ejemplo, cuando nosotros estamos ante la sospecha de una lesión, por ejemplo, que tiene un contenido adiposo dentro del cráneo, como un lipoma del cuerpo calloso, un lipoma de la fosa posterior, o un tumor que tenga un componente adiposo. De hecho, cuando nosotros hacemos las mediciones con las unidades Hounsfield, debe oscilar la lesión, si sospechamos que es grasa, entre menos 20 unidades Hounsfield hasta menos 100 unidades Hounsfield. Cuando nosotros tengamos una lesión en este rango, podemos sospechar que es una lesión que tiene un componente adiposo, como los lipomas. Cuando nosotros tenemos una lesión de componente quístico, debemos buscar unidades de atenuación entre 0 y 20. Entre 20 y 40 tenemos la sustancia blanca, entre 35 y 45 la sustancia gris, y cuando pasamos 50 unidades Hounsfield hasta de repente 80 o 100, podemos tener un componente de la sangre activa, un sangrado activo, cambios de la hemoglobina en el curso de la degradación de los componentes sanguíneos. Entonces, la escala de unidades Hounsfield nos va a servir para tener una valoración de cuáles son los componentes que involucran una lesión. Por ejemplo, si dentro de una lesión tenemos unidades de mil unidades Hounsfield en el aspecto positivo, entonces vamos a decir que estamos ante un tejido óseo, por ejemplo, puede ser un meningioma calcificado dentro del cráneo, o como les había comentado, si estamos entre las unidades negativas hasta 100, vamos a tener el componente adiposo o el componente de grasa. Entonces, para esto es que sirven las unidades Hounsfield, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene un antecedente traumático, donde observamos una lesión extraxial que tiene una mayor densidad. Esta mayor densidad, si nosotros colocamos nuestro ROI de atenuación, seguramente nos da entre 60 y 100 unidades Hounsfield, entonces se trata de un hematoma. Podemos hacer unidades Hounsfield donde nosotros querramos, y así ir viendo cómo es que los diferentes tejidos que tenemos en el cuerpo van atenuando, o van mostrándonos el grado de absorción de los rayos X. Y de hecho, con la tomografía computada helicoidal, podemos hacer reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones tridimensionales, esto con el objetivo de ayudar a nuestros colegas clínicos a tener una mejor aproximación de la patología que estamos viendo. De hecho, las imágenes axiales a veces resultan no tan cómodas cuando uno no está acostumbrado a saberlas, pero ya cuando mandamos reconstrucciones multiplanares o tridimensionales, de hecho, van a brindar mucha ayuda a los clínicos. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos una fractura de la mandíbula no desplazada, parcial, y tenemos otra fractura en la zona de transición horizontal-vertical de la mandíbula que observamos que tiene desplazamiento en un paciente con un antecedente de politraumatismo. También con tomografía computarizada podemos hacer estudios angiográficos. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos un componente de lo que es la arteria carótida, en sus diferentes segmentos, antes de convertirse en arteria cerebral media, y vemos cómo existe una dilatación aneurismática en este segmento C5-C6 de la arteria carótida interna. Entonces, podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, multiplanares, en relación a la patología que estamos investigando. De hecho, actualmente incluso se hacen impresiones en 3D que brindan muchísima mejor ayuda para el momento de la planificación quirúrgica al equipo neuroquirúrgico. Entonces, en la tomografía de cráneo, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una herramienta muy útil. Después de estos minutos que hemos ido viendo parte de lo que es la física de la tomografía, la generación de los tomógrafos, cómo es que se adquieren las imágenes, debemos comentarles que la tomografía de cráneo es una herramienta muy útil, ya que tenemos un rápido acceso y disponibilidad, el uso frecuente en los servicios de urgencias. De hecho, la desventaja que tiene la tomografía de cráneo es el uso de radiación ionizante, pero en estas situaciones de urgencia, el beneficio es mayor que el riesgo que se puede ocasionar de una exploración radiológica. Lo que es importantísimo antes de empezar este segundo componente de la plática es que hay que tener un recuerdo anatómico que es muy importante y de hecho es fundamental para la evaluación de las lesiones. Y sí, aunque ustedes no crean, es un equipo de tomografía portátil, diseñado exclusivamente por los servicios de urgencia o en aquellos lugares donde el paciente no puede acudir a realizarse la tomografía, que se yo, estar en una terapia intensiva con un soporte ventilatorio o en pisos donde la accesibilidad o el traslado de los pacientes pueda poner en riesgo su vida. De hecho, una compañía ya ha lanzado al mercado este producto que es un tomógrafo portátil. Es lo mismo que vimos hace un ratito, como el Mark 1 de repente, como el tomógrafo de primera generación, pero obviamente mucho más veloz, pero muy compacto. Entonces ya existe en el mercado la disponibilidad de hacer estudios tomográficos portátiles, pero tan solo diseñados a la patología del cráneo, lo cual representa también un avance importantísimo, ya que de hecho la patología neurológica es muy muy frecuente en todos los servicios, de todos los servicios hospitalarios. Entonces vamos a iniciar, digamos, esta segunda parte de esta plática para mostrarles y hacerles el recuerdo anatómico de imágenes macroscópicas del cerebro como tal. Y de hecho vamos a, esperemos que en los siguientes minutos nosotros podamos tener una aproximación muy similar a estas imágenes a medida que vamos desarrollando el tiempo. Tenemos un componente relacionado con la circulación del líquido cefalorroquídeo a través de los ventrículos cerebrales. Tenemos una imagen clásica de cómo es un corte anatómico del cerebro, particularmente este corte en relación a la localización de los ganglios basales. Y de hecho esta zona es muy importante como vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes diapositivas. Entonces ya en 1980, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, se publicó en los primeros libros de tomografía computarizada del cerebro. El objetivo de esta publicación fue mostrar de manera anatómica los hallazgos que se tenían en tomografía y la comparación con las piezas quirúrgicas o con las piezas macroscópicas que se contaban de la estructura encefálica. Entonces, a partir de ahora, pues nos vamos a adentrar en lo que es la tomografía de cráneo como tal. Importantísimo recordarles que cuando evaluamos la tomografía de cráneo, dentro del contexto clínico, nosotros corremos o utilizamos algo que se llama ventanas de evaluación o Windows Level. Estos niveles de ventana o ventanas de atenuación nos permiten a nosotros evaluar en una misma exploración diferentes estructuras. Por ejemplo, esta es una ventana de tejido parenquimatoso que es excelente para ver áreas de sangrado. Como vemos en este paciente que tiene una hemorragia subaranoidea con una invasión intraventricular postraumática. Podemos tener luego una ventana de los tejidos blandos. Esta ventana de los tejidos blandos nos va a permitir evaluar, como su nombre nos dice, los tejidos blandos que circundan a la calota. Acá, por ejemplo, tenemos un hematoma subalera en un paciente con un naciente postraumático. Y tenemos una ventana ósea o de tejidos óseos. Esta ventana de tejidos óseos, así como su nombre nos indica, nos va a permitir evaluar con mucho detalle los tejidos óseos. De hecho, aquí vemos cómo tenemos un paciente con antecedente de un traumatismo encefalocraniano por un proyectil de arma de fuego. Y vemos cómo existe el proyectil que está alojado y que no ingresó felizmente al cerebro de este paciente. Entonces, así es cómo se realiza la adquisición de las imágenes. Entonces, el paciente ingresa en la camilla, al gantry, y nosotros, cuando el paciente ingresa al gantry, se hace una adquisición que se llama scout view o planificador. Este planificador, como ustedes pueden observar, es como una radiografía en realidad en un plano sagital que nos permite hacer la planificación de cómo va a ser el estudio, de dónde a dónde nos vamos a extender en la exploración de los pacientes. Como recomendación, siempre cuando uno trabaja con imágenes relacionadas con el traumatismo encefalocraniano, con la patología neurológica, es importante incluir el foramen magno en la exploración, porque nos permite evaluar la presencia de hipertensión endocranial o descenso amigdalar, que puede traducir una hipotensión, o herniaciones amigdalares transforaminales. Entonces, es importante este planificador o scout view, que nos permite a nosotros realizar una planificación de cómo es que se va a hacer la adquisición de las imágenes. Y a partir de eso, realizar las reconstrucciones volumétricas, tridimensionales o en los diferentes planos que uno quiera revisar. Entonces, ya entrando a la parte anatómica como tal, entonces, debemos imaginar que nosotros estamos mirando al paciente de los pies hacia arriba. Estamos de repente al pie de la camilla, y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a ver al paciente como si lo estuviésemos viendo de abajo para arriba. Entonces, en ese sentido, este lado ya no va a ser el lado izquierdo, sino va a ser el lado derecho. Y este va a ser el lado izquierdo, porque acá está el lado derecho del paciente, y acá está el lado izquierdo del paciente. Entonces, a partir de este recuerdo, de esta aclaración, es que nosotros vamos a ir revisando la anatomía correspondiente. Entonces, en este corte, que es un corte inferior o basal, por así decirlo, nosotros tenemos que ir evaluando, en este caso, la ventana está diseñada para poder hacer una evaluación del parínquima cerebral, pero eso no nos debe dejar de lado hacer una evaluación íntegra en las diferentes ventanas de todos los componentes que podamos revisar. Entonces, acá en la flecha roja tenemos uno de los hemisferios cerebelosos, acá tenemos el vermis cerebelar, y acá está el hemisferio cerebeloso izquierdo. En verde, lo que nosotros tenemos va a ser la médula, la médula espinal. Y de hecho, acá tenemos el componente ependimario. Acá tenemos el rosado, tenemos el componente masticador o el espacio masticador que va a estar ocupado por los músculos masticadores. Y un poquito más para adelante, tenemos el componente de los senos paranasales. En este caso, tenemos el seno maxilar derecho, el seno maxilar izquierdo. Es bien importante que nosotros realicemos una evaluación completa de las estructuras. Por ejemplo, si el paciente viene con un accidente de un traumatismo facial, debemos empezar revisando las estructuras de los tejidos blandos, con la ventana adecuada, por supuesto, para luego ir haciendo una evaluación de los tejidos óseos y ver si el resultado de un traumatismo facial, el paciente tiene lesiones intracraniales asociadas. Vamos a un nivel un poquito más superior. Tenemos el nivel del puente. Entonces, en el nivel del puente, lo que nosotros vamos a ir evaluando de adelante para atrás o de atrás para adelante, como ustedes prefieran, tenemos a los senos esfenoidales. De hecho, hay una densidad de aire que está representada por los senos esfenoidales. Tenemos un componente interesante que está constituido por lo que es la fosa temporal. La fosa temporal está ocupada por el óvulo temporal izquierdo, el óvulo temporal derecho. Tenemos el componente óseo del peñasco. Aquí está la punta del peñasco y aquí tenemos el hueso temporal como tal. Posterior a este tenemos el componente de la región protuberancial, o de la protuberancia, ¿no es cierto? Acá en amarillo tenemos la región de las cisternas de la base, en este caso tenemos la cisterna prepontina. Acá tenemos en rojo, tenemos el pedúnculo cerebelar medio. En azul está el cuarto ventrículo, y no dejamos de observar el hemisferio cerebeloso derecho, el hemisferio cerebeloso izquierdo. Nos vamos a un nivel un poquito más superior, que es el nivel mesencefálico. En el nivel mesencefálico, igual vamos a observar de adelante para atrás, tenemos las helias esfenoidales, tenemos los senos esfenoidales, de hecho tenemos la región celar. Seguimos viendo en la fosa temporal un pedazo todavía del lóbulo temporal, viene apareciendo el lóbulo occipital, todavía vemos un pedacito de lo que es el componente cerebeloso superior, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, y tenemos aquí un espacio que está caracterizado por la cisterna interpeduncular, y aquí tenemos el mesencefalo como tal, con su foramen, que comunica el tercer con el cuarto ventrículo, ¿no es cierto?, que va a ser el acuveducto de Silvio. Entonces a partir de esto es que vamos a ir ascendiendo todavía más hacia el vértex cerebral, y vemos que ya no hay estructuras que tengan necesidad de aire, sino vemos ya parenquema cerebral mucho más definido como tal. Entonces acá tenemos, continuando con el componente ventricular, tenemos el tercer ventrículo, tenemos un pedacito de lo que son las astas frontales, vemos todavía el componente mesencefálico con los pedúnculos cerebrales, un pedazo todavía del acuveducto de Silvio, detrás del componente mesencefálico tenemos las cisternas cuadrigeminales, y vemos como acá viene apareciendo la fisura de Silvio, y luego tenemos el lóbulo temporal como tal, y acá tenemos el lóbulo frontal, también vemos que aparece un pedazo de lo que es el componente del lóbulo occipital. Nos vamos a un corte un poco más superior, y tenemos, continuando el componente ventricular, tenemos el foramen de Monro, los foramenes de Monro, que van a comunicar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. De hecho, entre ellos existe la línea media, o el remanente, lo que es el cabón del septum pelúcido, el septum pelúcido, las tastas frontales, y este corte es muy importante, porque en este corte, nosotros debemos revisar a los ganglios basales. Cuando hablamos de patología neurológica, traumática, hemorrágica o isquémica, siempre tenemos que tener en cuenta que debemos hacer una adecuada revisión del nivel de los ganglios basales. Es más, existen escalas de isquemia para evaluar si los pacientes son o no son candidatos a una terapia trombolítica, que están basadas en dos cortes anatómicos. Este es uno de ellos, el corte a nivel de los ganglios basales. Entonces, en este corte a nivel de los ganglios basales, tenemos acá en amarillo, la flecha amarilla nos muestra lo que es la cabeza del núcleo caudado izquierdo, la cabeza del núcleo caudado derecho, inferior a este existe una zona de menor densidad que se corresponde con el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna izquierda. Y vecina a la cápsula interna izquierda o bilateral, nosotros observamos los ganglios basales lenticulares, los globos pálidos y el bután. Y en la parte lateral a los lenticulares, tenemos la cápsula externa, la cápsula extrema y la región insular. Y hacia la región más medial, hacia la línea media, vale decir, tenemos los tálamos, el tálamo izquierdo, acá está el tálamo derecho, esta forma ovoidea se corresponde con los tálamos. Posterior a los tálamos, tenemos el componente de la glándula pineal. Y vean cómo del lado derecho es lo mismo, tenemos el tálamo derecho, tenemos el brazo posterior de la cápsula externa, cápsula interna, perdón, la rodilla, el brazo anterior de la cápsula interna, vecino a la cápsula interna, al brazo anterior, tenemos los lenticulares respectivamente, la cápsula externa, extrema y la región insular. De hecho acá ya podemos diferenciar mejor, el glóbulo frontal derecho, el glóbulo frontal izquierdo, componente temporal, parietal y occipital. ¿No? Un corte un poco más superior, en el corte un poco más superior, que también es parte de la escala de aspectos, del stroke o de la isquemia, es que observamos el cuerpo calloso. Entonces el cuerpo calloso es la estructura constituida por fibras de sustancia blanca que va a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces acá tenemos el componente anterior, anterior, perdón, del cuerpo calloso, que es la rodilla del cuerpo calloso. Y acá tenemos el componente posterior, que es el esplenio del cuerpo calloso. Entonces son como unas estructuras a manera de un agua, que nos van a permitir evidenciar que acá existe el cuerpo calloso. Hay alguna situación, es como la genesia o la disgenesia del cuerpo calloso, donde no existe este segmento. Nuevamente observamos un pedazo todavía de la cabeza del núcleo caudado, vecino al asta frontal de los ventrículos laterales. Tenemos la cápsula interna en su totalidad, el tálamo derecho, y el asta posterior del ventrículo lateral. Con conveniente recordar en este punto también que tenemos un pedacito de la región insular, los lóbulos frontales, derecho e izquierdo, y ya vemos ya netamente el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y nos vamos a ir a un corte más superior, donde existe, digamos, el cuerpo de lo que es el núcleo caudado, y esto se llama corona radiata, es un componente de sustancia blanca, que está alrededor de la región ventricular. Y en este punto ya podemos diferenciar mejor lúbulo frontal derecho, izquierdo, varietal, y occipital. En la flecha azul nos viene mostrando el seno sagital superior, cerca a la región más superior al vértex craneal. Un corte un poco más superior aún, donde vamos a encontrar esta zona de sustancia blanca, que se llama centro semi-oval. En este centro semi-oval es que tenemos múltiples fibras de sustancia blanca, no se ven que a partir de la región motora y sensitiva es que van a emerger y van a nacer los aces del aco cortico espinal, que como su nombre se indica, se dirige de la corteza hacia la médula y nos permite realizar múltiples tareas o funciones. Un corte más superior, del mismo nivel, donde es importante hacer el recuerdo anatómico de lo que es la cisura o del componente o del surco central, que nos va a permitir diferenciar en un área pre-central motora y en un área post-central o sensitiva. Entonces acá tenemos una adecuada diferenciación de lo que es el surco central, el área motora y el área sensitiva. Y delante del área motora tenemos simplemente para hacerse el recuerdo anatómico del óvulo frontal que está dividido en su porción en el giro superior, medial y de hecho en el inferior que se logra mejor observación en los cortes coronales o en las reconstrucciones agitales. Entonces, esa es la anatomía normal en la ventana de cerebro o la ventana para evaluación del parínquima cerebral. En la misma tomografía, sin hacer ninguna otra evaluación, sin hacer otra adquisición o que el paciente se someta nuevamente a la radiación ionizante que produce la tomografía, nosotros podemos cambiar de ventana, modificar el nivel de ventana. Entonces, en la misma tomografía nosotros vamos a hacer la evaluación de la ventana ósea. En este caso, como ustedes pueden ver, no estamos viendo el parínquima cerebral como tal, y de hecho las estructuras óseas que en la ventana de cerebro se ven hiperdensas, va a decir, más de o hasta de minuidades Hounsfield, en la ventana de hueso vean cómo se atenúan ligeramente y nos permite ver con mucho detalle la diferenciación de estas estructuras. Entonces, acá en naranja, por ejemplo, en este corte, viendo el componente de la región septal de la región nasal y un componente de los senos maxilares, nosotros podemos observar la fisura odinitaria inferior, ¿no? tenemos en verde lo que es el foramen lacero, en azul, en amarillo, tenemos el foramen oval, una estructura muy importante porque no se olviden que transmite la tercera división del quinto par craneal, que es el trigémino. En rojo, tenemos el foramen espinoso, ¿no? Este también es un foramen importantísimo porque no se olviden que es el paso a la arteria meningia media, en púrpura, tenemos el componente petroso del hueso temporal y a través de este componente petroso es que existe el canal o está presente el canal carotidio, ¿no? Que como su nombre nos indica, alberga a la carotida interna, en este caso, derecho, izquierdo. Y en blanco tenemos el agujero yugular o también denominado como fosa yugulotimpánica porque es donde reside la vena yugular después de hacer el paso o la recolección de la sangre de los diferentes senos venosos del cerebro. Entonces, vamos a ir a un corte igual, un poco más superior. En este caso, vemos cómo existe el canal del nervio vidiano, tenemos el climbus, ¿no es cierto? Tenemos en azul un componente más superior, vean cómo el canal carotidio en púrpura estaba redondito en este corte inferior, en este corte un poco más superior se elonga y ahí es donde se alberga la carotidia interna. En un corte un poco más superior como vemos ahora la fosa yugulotimpánica se hace menos evidente y en verde viene apareciendo lo que es el seno sigmoideo que recoge la sangre para poder, digamos, drenarla en la yugular interna. Entonces, también la ventana de hueso es importantísima para hacer la evaluación de los senos paranasales. No se olviden que aquí tenemos los senos paranasales y en la ventana de hueso vemos cómo están los senos frontales derecho e izquierdo las celdillas esmoidales izquierdas, derechas, el componente del seno esfenoidal vean cómo en este caso este seno esfenoidal tiene una aceptación o esceptado lo cual es una variante anatómica con más detalle en un corte más inferior y a nivel de los cornetes observamos el seno maxilar. Así es como vamos haciendo un recuerdo anatómico de lo que son las estructuras intra y extracraniales porque es importante tener en cuenta estos detalles imagínense que la pregunta clínica es cefalia entonces nosotros como radiólogos o los que revisamos imágenes tenemos la obligación de poder revisar cada una de estas estructuras y de repente en este paciente que tiene una ocupación del seno maxilar izquierdo con un nivel hidroaéreo y monobujas en el interior nos permitirá decir que existe una sinusitis aguda y de repente esa es la causa de la cefalia que tiene el paciente por supuesto sin dejar de observar y buscar signos fundamentales de patología cerebral en niveles superiores o en ventana de tejido cerebral igual utilizamos el cambio de las ventanas en el afán de buscar alteraciones óseas este es un paciente que tiene la anteciente de cáncer de próstata y vean cómo el peñasco la porción petrosa del hueso temporal que así es que se llama tiene una mayor densidad y un componente irregular entonces se confirma en este paciente que eran metástasis de su primario prostático por eso es importante hacer una evaluación integrada de las estructuras intracraniales y extracraniales igual simplemente para hacerles un recuerdo con tomografía cuando nosotros utilizamos medios de contraste yodado con el objetivo de realzar algunas estructuras que no son fácilmente visibles sin la administración de los mismos vamos a hacer el recuerdo anatómico del polígono de Willis entonces aquí vemos como después de la administración del contraste yodado tenemos la opacificación de los componentes del polígono de Willis en este caso en una adquisición también en el plano axial de hecho no se ve bien que la tomografía nació siendo tomografía axial computarizada y actualmente solamente se llama tomografía computarizada porque la mayor parte de los gabinetes y los servicios de diagnóstico utilizan adquisiciones volumétricas helicoidales y multiplanales ya no es tan axial solamente entonces haciéndoles el recuerdo anatómico de lo que es el polígono de Willis tenemos en rojo la arteria cerebral media que es una de las primeras ramas de la carotida tenemos la arteria cerebral anterior con el componente comunicante la cerebral anterior derecha la cerebral anterior izquierda el componente comunicante la cerebral media izquierda en este caso vean como tiene una fenestración y vemos el componente que va a comunicar la circulación anterior con la circulación posterior dado por las arterias comunicantes y tenemos la circulación posterior principalmente a través de la arteria vacilar cuyas ramas terminales va a ser la cerebral posterior derecha y la cerebral posterior izquierda que a través del componente comunicante es que van a tener esa comunicación como su nombre nos indica del sistema anterior y posterior de la circulación cerebral y con tomografía computarizada lo que nosotros podemos realizar son reconstrucciones multidimensionales tridimensionales vean como tenemos el componente carotidio no desde el componente extracraneal el canal carotidio el sifón carotidio y vemos como tenemos la cerebral media el componente comunicante la cerebral anterior de izquierda derecha el componente comunicante la cerebral media del lado derecho el sifón carotidio el componente carotidio del canal carotidio y el componente extracraneal y de la circulación posterior en esta reconstrucción tridimensional tenemos como ingresan las arterias vertebrales la vertebral izquierda la vertebral derecha la derecha y la izquierda de hecho con un trayecto un poco dólico las ramas terminales son la arteria vacilar y de la vacilar las ramas terminales van a ser las arterias cerebrales posteriores y también podemos hacer una revisión de lo que es el sistema venoso cerebral de hecho utilizamos unos tiempos de exploración o adquisiciones adicionales por ejemplo si la pregunta es trombosis venosa cerebral hacemos una adquisición similar a esta donde nosotros nos interesa revisar el componente venoso y ya no tanto arterial si bien podemos continuar visualizando estructuras arteriales en este caso la cerebral anterior derecha e izquierda con sus ramas terminales la callosa la pericallosa marginal entonces podemos observar también todavía componentes anatómicos arteriales en una adquisición para una fase venosa en la fase venosa se les recuerdo el seno longitudinal superior el seno longitudinal inferior el seno longitudinal superior termina en la confluencia aerófilo o en la prensa aerófilo donde además drena el seno recto la vena de galeno no es cierto las venas cerebrales internas y las venas ventículo estriales y luego por supuesto en otros cortes vamos a ir viendo cómo están los senos transversos sigmoideos y la yugular interna como habíamos visto en los cortes axiales entonces así podemos fusionar la imagen ósea con la imagen tridimensional o reconstrucción volumétrica en cada paciente o en los diversos estudios que nosotros vamos realizando acá por ejemplo tenemos una tomografía axial en fase simple sin contraste donde simplemente hacerles el recuerdo anatómico de esta zona se nos debe venir a la mente que acá está la arteria cerebral media de hecho después de realizar o ir viendo muchas imágenes en el curso de los años o en la práctica médica en este paciente que acude con cefala intensa nosotros debemos sospechar y de hecho el médico radiólogo anota en el reporte que acá existe un aneurisma de la arteria cerebral media esto es importante de advertirlo porque a veces cuando no se realiza una adecuada evaluación o no se le toma la importancia necesaria a cada caso puede existir omisiones de algunos diagnósticos entonces es importante como ustedes pueden ver como en fase simple vemos que aparece una dilatación hay una estructura que tiene una densidad similar a los tejidos vasculares en esta zona solamente debería estar la arteria cerebral media con el antecedente de un paciente con cefalae intensa más la presencia de una formación nodular en topografía de la arteria cerebral media debemos sospechar que estamos ante un aneurisma de la arteria cerebral media entonces después de estos minutos de esta primera presentación las conclusiones que debemos llevarnos a casa o que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros evaluamos una película de tomografía computarizada del cráneo es que debemos comprender la anatomía muy importante como ustedes han visto hasta ahora hemos hecho simplemente un recuerdo anatómico de lo que es normal y hemos ido viendo algunos casos patológicos importantísimo utilizar los niveles de ventana o las ventanas o windows level que se llama también para una adecuada valoración de qué estructuras de los tejidos blandos de los tejidos óseos y del tejido cerebral o del cerebro propiamente entonces a partir de eso es que podemos hacer imágenes fusionadas de lo que nosotros queremos revisar muy bien entonces después de estos minutos quiero agradecerles a todos por su atención acá tenemos esta es una fotografía del frontis del hospital obrero número 1 donde desempeño mis funciones actualmente entonces sin mucho preámbulo vamos a pasar a la siguiente o a la segunda parte digamos de esta presentación de esta bien ahora están viendo la segunda parte que es traumatismo encefalocrano me confirma por favor si están viendo estas nuevas diapositivas buenas noches doctor si ya se ve muy bien bueno entonces esta segunda parte como les había comentado al principio la vamos a dedicar a una de las patologías más frecuentes de de urgencias de los servicios de terapia intensiva y ustedes en la práctica diaria van a ver que es muy muy frecuente de hecho por el por el aumento de los accidentes automovilísticos los traumatismos los conflictos sociales etcétera hacen que esta patología que es el traumatismo encefalocraneal tenga como siempre por así decirlo una relevancia muy importante entonces en los minutos siguientes los objetivos que me he trazado para esta presentación es mostrarles cuáles son las lesiones extraxiales que se producen después de un traumatismo encefalocraneano cuáles son las lesiones intraxiales relacionadas con el traumatismo encefalocraneano y cuáles son los efectos secundarios que se pueden producir después de un TEC entonces de manera introductoria debo comentarles que el traumatismo encefalocraneano es la principal causa de muerte en niños y adultos jóvenes de hecho el traumatismo encefalocraneano desde el punto de vista radiológico se clasifica en lesiones focales o difusas y en lesiones primarias o secundarias entonces las lesiones primarias nos van a indicar el sitio del impacto no se olvide que estamos hablando de traumatismo encefalocraneano se puede presentar con lesiones penetrantes que dan lugar a fístulas arteriovenosas a veces hay algunos pacientes que acuden a los servicios de urgencias y de repente cuando uno va haciendo la anamnesis porque nos hemos encontrado con lesiones tipo fístula arteriovenosa o malformación arteriovenosa intracraneal y vamos preguntando al paciente o buscamos en la historia si es que no ha tenido un asente de traumatismo encefalocraneano previo y en algunas situaciones la respuesta es sí ¿no? entonces es bien importante por eso tener en cuenta estos antecedentes las fracturas van a estar presentes en dos tercios de los pacientes con traumatismo encefalocraneano entonces por eso es importante hacer el recuerdo de la ventana ósea no se olviden que vimos hace unos minutos en qué consiste la ventana ósea entonces hablando ya de los tipos de fractura craneal tenemos las fracturas lineales estas fracturas lineales pueden asociarse a hemorragias epidurales o hematomas epidurales a hemorragias subdural o hematomas subdurales y las fracturas deprimidas del cráneo se pueden o de la cránea o de la cránea se pueden asociar a hemorragias parenquimatosas entonces felizmente gracias a la evolución de la tomografía y a todo lo que les hemos ido contando en la anterior presentación es que podemos obtener estas imágenes ¿no? esta de hecho es una ventana ósea en un paciente que ha sufrido un antecedente de traumatismo encefalocraneano y donde podemos observar que existe lo primero una alteración de los tejidos blandos si comparamos esta zona de los tejidos blandos con esta zona aquí vemos que existe un aumento de volumen de esta región si comparamos el tejido ósea de la región parietal del lado derecho con la región parietal del lado izquierdo vemos que aquí existe una deformidad asociado al incremento de los tejidos blandos más el antecedente traumático al ver esta irregularidad vemos que se trata de una fractura y como ustedes pueden ver esta fractura es una fractura deprimida no es una fractura lineal no es una fractura deprimida ¿por qué? porque ha perdido la configuración habitual la convexidad habitual del hueso parietal en la reconstrucción tridimensional felizmente podemos realizar esta reconstrucción si veamos como se representa la fractura deprimida vean como tenemos los trazos fracturarios y esta porción de hundimiento de la región del hueso parietal del lado derecho entonces son las lesiones primarias y ya luego hablando de las lesiones secundarias vamos a empezar con las hemorragias extraxiales estas hemorragias extraxiales básicamente relacionadas con el traumatismo ojo traumatismo encefalocraniano vamos a tener tres tipos el hematoma epidural o la hemorragia epidural el hematoma o la hemorragia subdural y la hemorragia esubaranoidea esta última no es tan frecuente no es tan frecuente entonces por eso es importante también tenerla en cuenta porque cuando se presenta hay que estar muy alertas por los hallazgos y por las implicaciones clínicas que vamos a ir revisando entonces vamos a empezar con la hemorragia o el hematoma epidural entonces este hematoma epidural que presenta un bajo porcentaje menos del 5% de las lesiones pero aún teniendo un bajo porcentaje estas pueden ser más letales que los hematomas o hemorragias subdurales de hecho la zona temporoparital es más frecuentemente afectada y se caracteriza por un deterioro neurológico rápidamente progresivo en este caso son los pacientes que dicen los familiares pero ha entrado caminando mi familiar y como es posible que ahora esté en coma o esté en una terapia intensiva relacionadas con un accidente traumático esta es una situación muy frecuente por eso es que hay que estar alertas a este tipo de lesiones más del 80% de los casos son producidos por una fractura que va a lacerar la arteria meningia media o un seno venoso de hecho en este ante sospecha el traumatismo encéfalo-craniano la tomografía computarizada es el método de elección diagnóstico acá tenemos una representación esquemática de qué es lo que sucede dijimos que puede estar asociada esta hemorragia con una fractura lineal o una fractura que puede existir en la calota craniana esta fractura lo que va a hacer es ir a lacerar o a lesionar la arteria meningia media y por lo tanto va a existir un sangrado activo que va a estar localizado en el espacio epidural entonces esta hemorragia tiene unas características muy particulares dentro dentro de las cuales destacan que está entre el cráneo y la dura madre por encima de la tienda del cerebelo dijimos que la región temporoparital es la región más frecuentemente afectada de hecho puede cruzar las inserciones de la dura madre pero no las suturas eso es importante y al no cruzar las suturas le va a dar una configuración muy particular ¿no? que va a tener una configuración de un lente de manera lenticular o una conformación biconvenza de hecho pueden existir como complicación las herniaciones secundarias no se olviden que dijimos que existe un rápido deterioro del estado neurológico o un deterioro progresivo del estado neurológico de los pacientes las zonas hiperdensas generalmente van a demostrarnos un sangrado agudo y cuando además existe una hipodensidad central asociado a una hiperdensidad periférica estamos ante un componente mixto que representa un sangrado activo ¿qué significa esto? que mientras que nosotros le estamos realizando la tomografía al paciente en el servicio de tomografía o en la unidad de tomografía el paciente está presentando un sangrado activo en ese momento entonces acá tenemos una imagen como ustedes pueden ver de una lente biconvexa o de un aspecto lenticular situada en el óvulo o en la región frontal derecha si somos un poquito más acuiciosos vemos que existe un incremento en la densidad de los tejidos blandos en esta zona al tener esta hiperdensidad nosotros tenemos que sospechar que se trata de un sangrado con el antecedente traumático más una ventana ósea confirmamos el trazo fracturario y de hecho estamos ante la presencia de un hematoma o una hemorragia epidural porque es importante evaluar estas hemorragias porque no se olviden que dijimos que se pueden asociar a complicaciones y fácilmente se observan junto con estas lesiones herniaciones acá tenemos la línea media y vemos como existe un ligero desplazamiento de la línea media de derecha a izquierda lo cual es importantísimo de analizar porque el paciente va a presentar deterioro o neurológico acá tenemos un ejemplo de repente un poco más evidente ustedes pueden ver un incremento en la densidad de los tejidos blandos de la región parietal derecha asociado a una imagen hiperdensa que tiene una conformación lenticular o bicondexa con una periferia hiperdensa y una zona central hipodensa hipodensa cuando las lesiones son un poco más oscuras hiperdensas cuando son más tiene una mayor atenuación entonces vean como existe este gran hematoma epidural realizamos y vean como existe el efecto de masa desplaza la línea media y produce una herniación y de hecho el sistema ventricular que habitualmente deberíamos verlo acá no está presente el sistema ventricular o el ventrículo lateral del lado derecho está colapsando tenemos otro ejemplo en la población pediátrica también es importantísima hacer una evaluación completa tanto en la ventana de tígidos blandos de cerebro como en la ventana ósea y vean como tenemos acá otra lesión hiperdensa asociada a un incremento de la densidad de los tígidos blandos con una forma lenticular y convexa y vean como tenemos el trazo fracturario ligeramente desplazado que también de repente se observaba acá pero la ventana ósea es mucho más evidente en este paciente con una hemorragia o un hematoma epidural podemos hacer reconstrucciones tridimensionales multiplanares y vean como tenemos acá el componente de los tígidos blandos el hematoma sugaleal asociado al hematoma epidural y el trazo fracturario y podemos hacer reconstrucciones tridimensionales de superficie y vean como está presente este trazo fracturario irregular pasamos a la segunda de las lesiones o hemorragias intraxiales y vean como como es más frecuente en pacientes de edad avanzada está asociada a lo que es el maltrato infantil importante sospechar en pacientes pediátricos cuando observen una hemorragia sudoral sospechar la posibilidad de maltrato infantil deterioro neurológico importante el resultado es producido por un desgarro de las venas corticales también está asociado al cambio repentino de velocidad por esos mecanismos de aceleración desaceleración y por eso debemos investigar maltrato infantil cuando nosotros observamos una de estas hemorragias entonces de la manera esquemática como existe una laceración una lesión de los senos venosos ya no arterial después del traumatismo puede no asociarse a fractura y de hecho como es que se va acumulando la sangre en el espacio subdural ya no epidural de hecho es frecuente que existe una lesión de componentes venosos más que arteriales cuando sospechamos de un hematoma o de una hemorragia subdural las características radiológicas relacionadas con esta patología que se encuentran entre la dura madre y la aracnoides en este caso la configuración biconvexa no existe al revés vamos a observar una luna creciente una semiluna ya no una biconvexidad de hecho son lesiones más grandes que los hematomas epidurales el 85% de ellas son lesiones unilaterales y si es bilateral en niños como les había comentado hace unos minutos pensar en maltrato infantil en este caso de hecho la tomografía es la técnica de elección pero la resonancia magnética puede ser también muy útil entonces se define como una acumulación extraxial hiperdensa homogénea cuando tenemos un sangrado o un hematoma agudo pueden ser isodensos respecto a la corteza cerebral cuando estamos ante hematomas subagudos que pueden existir aves encapsuladas multiloculadas a veces lentiformes hay que tener cuidado con la densidad en hematomas subdurales crónicos entonces vean como tenemos acá un paciente pediátrico y vean como ya no existe la biconvexidad ya no hay la conformación lenticular sino solamente existe una semiluna que se extiende a lo largo de la región frontal y parietal y vean como existe esta hiperdensidad en este paciente con un sangrado agudo acá tenemos su entomografía computarizada los diferentes tipos que hemos estado viendo vean como existe de este lado un accidente traumático y existe una imagen de semiluna o en luna creciente en la región fronto parietal del lado izquierdo con una isodensidad o una densidad intermedia que nos permite decir que estamos con un hematoma subagudo acá tenemos otro ejemplo vean hay que tener mucho cuidado con las ventanas de atenuación porque a veces podemos pasar por alto cuando uno está muy apurado puede pasar por alto este tipo de hematomas acá hay una mayor hiperdensidad estamos ante la presencia de un hematoma más agudo o en pacientes más grandes donde existe una disminución fisiológica o involutiva del tejido cerebral donde existe un ensanchamiento en los espacios subagnoides vemos que la seminuna es mucho más creciente existen unos niveles de atenuación de la colección subdural o del hematoma subdural y vemos como en este caso incluso existe la formación de dos densidades acá tenemos una densidad más alta y una menor densidad entonces tenemos un nivel líquido líquido en este ejemplo de la región inferior derecha tenemos un hematoma que tiene una configuración semiluna pero pareciera tener unas tabicaciones o unos lóculos entonces estamos ante un hematoma subdural crónico igual no se olviden que dependiendo del efecto o de la concentración de hemoglobina esto puede variar sin embargo es importante tener en cuenta que los hematomas más agudos son hiperdensos siglos más crónicos más hipodentos nuevamente una configuración en semiluna otra pieza las suturas y de hecho vean como produce cierto efecto de masa aquí tenemos la línea media trazamos una línea y existe un desvío de la línea media y un efecto de masa asilado contralateral de la lecina entonces acá tenemos otro ejemplo un hematoma subdural como vean como vean existe una creciente desplazamiento parenquimatoso desplazamiento de la línea media y vemos como existe en este caso un desplazamiento de 1.5 centímetros o de 15 milímetros hacia el lado contra la lateral de la lesión con un colapso ventricular y una herniación subfalsina asociada importante en pacientes más grandes que pueden tener hematomas crónicos sufren una nueva caída un nuevo traumatismo con pacientes añosos y existen zonas de resangrado estas zonas de resangrado pueden significar una hemorragia reciente sobre una hemorragia más crónica en este caso como ustedes pueden ver existe un hematoma subdural bilateral tenemos el del lado derecho con un nivel líquido-líquido y el del lado izquierdo igual con un nivel líquido-líquido asociado a una imagen de mayor densidad que representa un sangrado más reciente y vean como el cerebro a pesar de que existe este hematoma bilateral no existe un colapso ventricular importante eso está relacionado con las dilataciones o los procesos involutivos expacos que tienen pacientes añosos pueden ser bilaterales con diferentes densidades al no ser tan hiperdenso sospechamos que son lesiones de más tiempo y en este caso desde el punto de vista médico-legal la resonancia magnética de hecho no es parte de este tema de esta revisión pero la resonancia magnética puede ayudarnos cuando uno tiene un conflicto médico-legal porque de repente el paciente el familiar del paciente dice no pero es que mi abuelo se cayó hace 10 minutos y nosotros nos encontramos en la tomografía que existe un hematoma crónico no reciente entonces la resonancia magnética ante estas situaciones de duda nos puede ayudar porque la resonancia magnética nos permite evaluar lesiones menos de 24 horas entre 24 horas más de 24 horas menos de 7 días y más de 7 días esto básicamente es relacionado con el comportamiento que puede tener la hemoglobina y vean como tenemos aquí una lesión léntico en semiluna una luna creciente igual una luna creciente en este caso unas lunas crecientes a derecha e izquierda con un nivel y aquí tenemos un componente crónico vean como en el componente crónico existen las loculaciones las talicaciones que veíamos con anterioridad en la tomografía entonces un nivel líquido líquido nos representa hemorragias repetidas ocasionalmente zonas mixtas que representan sangre no coagulada suero de la retracción del coágulo y puede haber invasión de líquidos en falorragio por desgarro del aracenoides raras veces son isodensos cuando hay isodensidad y en definitiva el paciente está con el ansiente traumático menor a 24 horas tenemos que investigar que el paciente si no tiene anemia especialmente con hemoglobinas de 8 o inferiores ahora cuando existe digamos coagulopatía puede haber sangrado espontáneo y sangrado tras sangrado eso es importante de tenerlo en cuenta también entonces de hecho acá tenemos una tomografía simple y vean como podemos realizar la medición del espesor y en resonancia magnética del mismo paciente vemos como no se trata de un componente tan agudo y vemos que aparecen ciertos lóculos y en la resonancia se confirman esas lóculaciones en este hematoma sudural no reciente entonces en resonancia magnética nosotros utilizamos el componente o la evolución de la hemoglobina para poder determinar si es que existe una hemorragia hiperaguda una hemorragia aguda una hemorragia subaguda temprana una hemorragia subaguda tardía y una hemorragia crónica en relación a cómo es que se comporta la lesión en las secuencias clásicas de resonancia magnética como es una secuencia ponderada en T1 y una secuencia ponderada en T2 otra de las hemorragias intraaxiales relacionadas con el traumatismo encefalocraneano es la hemorragia subaranoide la tomografía aparece como finas áreas de colecciones líquidas de alta densidad y dentro de los surcos superficiales y de las cisternas en casos de edema se ve una pseudo hemorragia esto es importante tenerlo en cuenta una pseudo hemorragia subaranoide especialmente cuando existe un edema cerebral difuso entonces tenemos una representación esquemática de cómo es que existe una invasión una ocupación de los surcos de las cisuras de los giros por sangre entonces estamos ante la presencia de una hemorragia subaranoide no tiene forma semiluna no tiene forma ni convexa ni lenticular entonces puede tratarse de una hemorragia subaranoide postraumática entonces vamos a ver este primer ejemplo y vean cómo tenemos un gran componente o modificación de los tejidos blandos relacionados con el accidente traumático tanto a la izquierda como a la derecha y vean cómo está ocupada la cisura del giro medial del lóbulo frontal por líquido cefalorraquídeo al igual que estos giros pero en el lado contralateral ustedes pueden ver que existe una ocupación por imágenes lineales hiperdensas que representan la hemorragia subaranoide acá tenemos un ejemplo de repente un poco más evidente donde debería existir una ocupación por líquido cefalorraquídeo de esta región interhemisférica pero vemos que está ocupada por imágenes de mayor densidad al igual que esta región del cuerpo calloso y la región ventricular estamos ante la presencia de una hemorragia aguda acá un ejemplo de repente mucho más evidente de cómo es que existe una ocupación de los espacios subaranoideos por sangre y veamos cómo en este plano axial del mismo paciente axial y coronal existe la presencia del líquido cefalorraquídeo en estos giros y circunvoluciones pero acá en la región insular vean cómo el líquido cefalorraquídeo está sustituido por imágenes lineales hiperdensas que representan sangre lo mismo del otro lado lo mismo en la región interemisférica vean cómo acá en el plano coronal se ve mucho mejor delimitado incluso existe una hemorragia digamos del cuerpo calloso de la rodilla del cuerpo calloso y existe además una invasión ventricular de hecho los ventrículos laterales las astas posteriores por un efecto en decúbito deberían estar ocupadas solamente por líquidos cefalorraquídeo pero aquí vemos que existe un nivel sangre y nivel líquido cefalorraquídeo estamos ante un nivel líquido líquido en un paciente con hemorragia subaranoidea postraumática asociado a una invasión ventricular vean 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 como se puede hacer una reconstrucción en planos sagital para objetivar mejor como existe la ocupación del componente giral y del componente de las císuras que está reemplazado del líquido cefalorraquídeo por imágenes lineales hiperdensas que representan sangre ante una hemorragia subaranoidea ¿por qué es importante la hemorragia subaranoidea? porque mientras más alto sea el grado de hemorragia existe un mayor riesgo de vasoespasmo el vasoespasmo es peligroso porque el resultado del vasoespasmo el paciente además del traumatismo encefalocraniano puede realizar o puede desencadenar o puede desarrollar accidentes vasculares de tipo isquémico por el vasoespasmo secundario entonces tenemos un grado cero esta es la escala de Fischer modificada para la hemorragia subaranoidea donde no existe hemorragia subaranoidea no existe hemorragia intraventricular y la incidencia del vasoespasmo es cero un grado uno donde existe una hemorragia focal o difusa delgada de hemorragia subaranoidea en este punto debemos decir que delgado significa menos de un milímetro de espesor y grueso más de un milímetro de espesor en profundidad en el grado uno no existe invasión ventricular y la incidencia del vasoespasmo es del 24% un grado dos existe una hemorragia subaranoidea focal delgada o difusa delgada pero puede existir invasión intraventricular y la incidencia del vasoespasmo sintomático es del 33% un grado tres que existe una hemorragia subaranoidea pero ya más gruesa ya no delgada sino gruesa focal o difusa no existe invasión ventricular y la incidencia del vasoespasmo del 33% tenemos un grado cuatro donde existe una hemorragia subaranoidea más gruesa y ya no delgada focal o difusa pero con invasión intraventricular y donde la incidencia del vasoespasmo alcanza los 40% entonces eso es muy importante ya que este vasoespasmo puede traer complicaciones entonces hagamos un ejercicio vemos que existe un engrosamiento no es delgada la hemorragia subaranoidea como en este caso ¿no? es mucho más gruesa puede ser focal o difusa en este caso tenemos focal del lado derecho interhemisférico y focal en el lado en el hemisferio izquierdo y vean que existe un engrosamiento y existe una invasión ventricular por esta presencia de un nivel líquido líquido sangre líquido cefalorraquí entonces nuestra respuesta en este paciente va a ser que tiene una hemorragia subaranoidea grado 4 que es gruesa existe invasión ventricular y por lo tanto en este paciente el riesgo de vasoespasmo es altísimo entonces hay que tener en cuenta estos detalles al momento de evaluar estas lesiones otra de las hemorragias o de las lesiones perdón que se pueden producir por el traumatismo encefalocraneano es la lesión axonal difusa también conocida como LAT es una causa muy importante de moro y mortalidad tiende a presentarse en tres áreas específicas sustancia blanca lobular en la interfase sustancia gris blanca en el cuerpo calloso en la cara torsolateral de la parte superior del tronco del encéfalo estos pacientes solo el 20% al 50% de sus pacientes tienen anomalías estos son pacientes que han sufrido un traumatismo y de repente han tenido caídas de altitud pero no hay fracturas craneales pero el paciente está no hay lesiones no hay hematomas subdurales ni epidurales ni hemorragias una lesión tan evidente debemos sospechar en lesión axonal difusa pequeñas hemorragias petequiales entre la zona de unión gris blanca y el cuerpo calloso si de repente en la tomografía se puede observar entonces acá tenemos unas zonas lineales unos focos puntiformes si bien no existe hematomas subdural ni epidural existe una disminución de la amplitud del sistema ventricular que se traduce en inflamación edema que es más evidente a partir de las 48 horas de inicio del cuadro o del accidente traumático y podemos observar pequeños focos pero el paciente está con un glasgo bajísimo entonces debemos sospechar en lesión axonal difusa en este tipo de lesiones la resonancia magnética nos puede ayudar muchísimo porque nos va a permitir ver estas zonas de sangrado donde de repente no eran evidentes de hecho una indicación para hacer resonancia magnética en un paciente post traumatizado que tenga un glasgo bajo es la lesión la sospecha de lesión axonal difusa entonces vemos como acá existe una zona de hiposeñal en resonancia magnética que se traduce con otras pequeñas zonas de lesión axonal difusa dijimos que es en la zona de transición entre la sustancia gris o cortical y la sustancia blanca como vemos en este paciente utilizamos también secuencias de susceptibilidad magnética así es que se llaman donde nos permite ver los focos hemorragicos con mayor precisión y vemos por ejemplo en este paciente que existe en esta secuencia ponderada en T2 esta zona de mayor intensidad de señal de repente aquí si es que no estuviésemos muy concentrados podríamos obviar esta zona y de hecho en definitiva si es que no estamos después de unas buenas tazas de café o estamos agotados en el curso de la urgencia de repente nos olvidaríamos o obviaríamos esta lesión vean como existe un componente también a nivel de lo que es la región protuberancia utilizamos estas secuencias de susceptibilidad magnética así es que se llaman y vean como las lesiones son mucho más evidentes y vemos como se presentan múltiples focos de hemorragias petequiales que se van a traducir en lesión axonal difusa por eso es que estos pacientes están en estados comatosos otro tipo de lesiones relacionadas también con el traumatismo encefalocraniano son las contusiones corticales ya entonces las contusiones corticales son la segunda lesión neuronal traumática más frecuente representa el 45% de todas las lesiones traumáticas intraaxiales primarias no se olviden que hasta ahora habíamos visto que la hemorragia subveranoide estaba fuera del parénchima el hematoma sudural fuera del parénchima el hematoma epidural fuera del parénchima hemos empezado con las lesiones parénchimatosas como la lesión axonal difusa seguimos con las contusiones corticales son intraaxiales vale decir dentro del parénchima cerebral esas lesiones son focos superficiales de hemorragias puntiformes o lineales que se presentan a lo largo de la circunvolución de hecho aquí tenemos un ejemplo igual estas se producen cuando el encéfalo encuentra en contacto brusco con una saliente de la dura madre no se olviden que tenemos a nivel de lo que es la base del cráneo y las arbotolantes craneales óseas que son zonas de protuberancias óseas y básicamente puede afectar a los lóbulos temporales la cisuria de silvio y las lóbulos frontales tienden a evolucionar con el tiempo al principio pueden ser sutiles o estar ausentes a las 48 horas las lesiones van a mostrar más efecto de masa y edema entonces vean como acá tenemos un componente relacionado con una zona de mayor densidad ya no extraxial sino dentro del paréntema cerebral vean que se asocia a un componente hemorragia subaranoide y vean como existen estas lesiones de aspecto redondeado que producen efecto de masa vean como el hasta frontal en este otro caso está colapsada tenemos acá otro ejemplo vean como existen zonas específicas donde debemos buscar estas lesiones los lóbulos frontales y los lóbulos temporales ¿por qué? porque son las zonas donde hay más arbotantes o protuberancias óseas y se presentan como lesiones redondeadas asociadas a un halo de hipodensidad con un centro hiperdenso esta hipodensidad traduce edema cerebral y vean como la resonancia magnética igual con secuencias de susceptibilidad nos pueden ayudar a delimitar mejor estas lesiones bien entonces ya entrando a la parte final de esta segunda parte de la presentación pues vamos a revisar las lesiones por proyectil estas lesiones por proyectiles son las más letales de las lesiones violentas las lesiones determinadas por las características del proyectil y la naturaleza de los tejidos siempre cuando nosotros tenemos el antecedente de un conflicto social donde haya existido lesiones por proyectiles asaltos o lesiones traumáticas pues debemos incluir cuál es la trayectoria del proyectil determinar la extensión de la herida la presencia de émbolos o de fragmentos del proyectil y si se atravesaron vasos importantes porque a partir de eso es que la lesión primaria producida por el proyectil puede generar múltiples lesiones secundarias a nivel intraparenquimatoso entonces acá tenemos algunos ejemplos vamos a ir revisando varios de ellos en este caso tenemos una lesión por arma de fuego y vemos que el orificio de entrada vale decir donde está el incremento de la densidad de los tejidos blandos es en la región frontal izquierda vean que hay un orificio de entrada y vean que este es el trayecto del proyectil en algunas situaciones podemos ver un orificio de salida en este caso no vemos que el proyectil está alojado en la fosa temporal derecha y el trayecto del proyectil deja lesiones en este caso vemos imágenes lineales hiperdensas que se van a traducir en la lesión propia que produce el proyectil y lesiones secundarias vemos que existe la presencia de neumoncéfalo en este paciente acá tenemos otro ejemplo vean como tenemos otro paciente con una lesión por proyectil por arma de fuego vean como existe una una lesión importante ¿no? entonces tenemos el orificio de entrada tenemos la lesión por el trayecto tenemos los fragmentos del proyectil y en este caso si atraviesa vasos importantes se produce un gran sangrado y vean como este gran sangrado por los fragmentos del proyectil condiciona la presencia de neumoncéfalo y de sangre a nivel ventricular asociado al edema marcado que existe en este paciente relacionado por una lesión por proyectil en algunas situaciones el proyectil puede tener un trayecto de salida o puede quedarse alojado entonces en este sentido no se olviden que también nosotros les enviamos o los servicios de urgencias o los los bioimaginólogos o los biotecnólogos los licenciados en radiología realizan reconstrucciones en ventanas óseas para poder demostrar mejor cómo está alojado el proyectil y qué relación tiene con las estructuras óseas o parenquimatólogos adiacentes en este caso vemos cómo tenemos un edificio de entrada tenemos fragmentos del proyectil una fractura asociada importante en la región el temporo occipital y vemos cómo existe el proyectil que está alojado en la fosa temporal del lado izquierdo ahora el resultado de estos procesos en algunos pacientes pueden tener digamos la suerte por así decirlo de que existe un trayecto de entrada un trayecto de salida y pueden existir algunos perdigones o fragmentos del trayecto y después digamos de los procesos de intervención quirúrgica los procesos reparativos los procesos en general que se producen después de una de estas lesiones el cerebro puede quedar con algunos cambios relacionados con la presencia de áreas de encefalomalacia relacionadas con el asente traumático dilatación ventricular la presencia de tracción del hasta lateral del ventrículo lateral la presencia del desarrollo de quistes por encefálicos etcétera entonces así es como se producen las lesiones por proyectiles y ya digamos culminando con la presentación los efectos secundarios que se van a producir por un traumatismo encefalocraniano son de mayor importancia clínica que las manifestaciones primarias porque de la lesión primaria puede desarrollarse un efecto secundario en este caso son las herniaciones encefálicas ¿no? por ejemplo si tenemos un hematoma epidural que no se resuelve a tiempo se va a producir una herniación como hemos visto en varios ejemplos y el paciente puede incrementar la presión intracranial existir un descenso amigdalar y el paciente entrar en paro puede desarrollarse el resultado de una hemorragia suberanoida postraumática isquemia por el vaso espasmo infarto y hemorragias secundarias post infarto o isquémicas puede presentarse también edema cerebral difuso o lesiones por hipoxia todas las herniaciones encefálicas van a estar producidas por el desplazamiento mecánico del encéfalo de líquidos cefalorraquíde y de vasos de un compartimento a otro de hecho estas herniaciones se van a dividir en compartimentos en herniaciones por debajo de lados del cerebro herniaciones transcentoriales que pueden ser ascendentes o descendentes herniaciones transalares a través de lesfenoides o herniaciones amigdalares a través del foramen magno entonces acá tenemos una representación esquemática y tenemos una imagen de un paciente donde ustedes pueden observar que existe una hemorragia a manera de semiluna hiperdensa con un franco desplazamiento de la línea media un colapso ventricular y de hecho vean como existe una herniación subfalsina de derecha a izquierda importante entonces estas herniaciones a través o resultado de una lesión traumática pueden desarrollarse en este sentido sulfalsinas transestentoriales transesfenoidales o transamigdalares por eso es importante hacer una adecuada evaluación y definir cuál va a ser la conducta en cada paciente que acuda con una lesión relacionada con un traumatismo encefagrocráneo entonces después de estos minutos las conclusiones que debemos llegar es que siempre hay que tener en cuenta el recuerdo anatómico no se olviden que si no tenemos el recuerdo anatómico si no sabemos dónde va a estar la arteria cerebral medio dónde va a estar el lóbulo temporal pues no vamos a tener una adecuada apreciación y de hecho podemos cometer muchos errores importante en estos pacientes con traumatismo encefalocraneano ver cuál es el mecanismo del trauma para buscar lesiones asociadas o buscar los famosos contragolpes siempre hay que tener una lectura ordenada si ustedes prefieren revisar de los tejidos blandos hacia el parénchima hacia el sistema ventricular o al revés del sistema ventricular al parénchima tejidos blandos o calota craneana tejidos blandos y resto de componentes es como uno prefiere pero siempre hay que tener una lectura ordenada algo que es importante es que no tenemos que conformarnos con el hallazgo de hecho nosotros podemos observar un hematoma epidural y resulta que el paciente además había tenido un aneurisma de la cerebral o resulta que había tenido un meningioma esfenoidal o pueden existir lesiones asociadas algo que es bien importante recordar en estas pláticas es que siempre que nosotros nos apuremos el cerebro puede tener mejor evolución y mejor recuperación y por eso es importante esta última conclusión donde decimos que el tiempo es cerebro cerebro es igual a tiempo tiempo es igual a cerebro mientras más rápido hagamos nuestra evaluación mientras más rápido tengamos la solución al problema original entonces el paciente va a ser el más beneficiado mientras más tardemos por supuesto el paciente va a quedar con muchas secuelas y con un componente que de repente no va a ser bueno para la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes entonces después de estos minutos quiero agradecerles a todos por su atención ahí les dejo el correo electrónico si es que alguno de ustedes tuviese alguna inquietud en particular pues podemos resolverla a través de la vía del correo electrónico y de hecho acá les muestro una foto del servicio de radiología de algunos de los componentes que conforman el staff de trabajo en el hospital obrero número uno de la ciudad de La Paz en Bolivia muchas gracias por su atención y bueno atento ante cualquier duda o pregunta muchísimas gracias doctor por realmente esta excelente presentación de antemano doctor también de parte de la revista científica ciencia médica y de toda la organización de este curso contar con su participación realmente ha sido un honor para nosotros vamos a dar inicio a la ronda de preguntas de 10 minutos y nuevamente recordarles que las preguntas las pueden hacer por el chat del Zoom y mi persona va a proceder a leerles gracias tenemos la primera pregunta que es ¿cómo diferenciamos el hematoma subdural agudo del crónico? muy bien bueno en los hematomas subdurales como habíamos dicho en la presentación tenemos que tener en cuenta de que el hematoma subdural agudo va a ser hiperdenso no se olviden que es una sangre un sangrado activo entonces se va a ver hiperdenso y no se olviden de la semiluna fundamental la semiluna o luna creciente a diferencia del hematoma subdural crónico como hemos visto puede presentar tabicaciones puede presentar loculaciones puede presentar también niveles líquido líquido vale decir sangre no fresca con sangre fresca entonces esa es una diferencia fundamental de hecho los pacientes con hematomas subdurales crónicos tienen una clínica que va acompañada de el recorrido de unos meses o de unos o de hecho más de dos semanas como hemos visto en la clasificación radiológica donde el paciente básicamente se presenta con síntomas en alteración de la marcha o de repente síntomas como incontinencia urinaria entonces en algunas personas añosas que de repente desarrollan este tipo de síntomas sin una causa aparente nosotros debemos sospechar que el paciente pudo haberse caído y tener un hematoma subdural no reciente gracias doctor la siguiente pregunta respecto al hematoma subdural de tipo crónico el paciente presentará síntomas del mismo o simplemente lo podemos diagnosticar por la tomografía de hecho el paciente puede tener algunos síntomas neurológicos básicamente caracterizados por alteración en la marcha y síntomas del tipo incontinencia urinaria ahora a veces resulta también que los pacientes sacuden por una cefalea no muy específica no muy clara que no cumple algunos criterios entonces siempre cuando el paciente tiene el antecedente clínico de cefalea la primera herramienta de diagnóstica puede ser la tomografía y entonces nos encontramos ante la presencia de un hematoma y se le va preguntando al paciente se va indagando y a veces resulta que solo haciendo la tomografía es que podríamos nosotros descubrir que el paciente ha desarrollado un hematoma sudoral crónico pero ojo tienen que estar muy atentos a esos síntomas como la incontinencia urinaria y la alteración de la marcha muchísimas gracias doctor la siguiente pregunta es el tratamiento del hematoma sudoral crónico en este caso sería quirúrgica o farmacológica o dependería del estado del paciente en realidad digamos si es que el paciente tiene mucha sintomatología habitualmente se descomprimen estas lesiones vale decir se hacen drenajes de estos hematomas sudurales crónicos si el paciente no tiene mucha clínica no se ve en que a medida que vaya pasando los días el hematoma va a sufrir una degradación y esa degradación va a hacer de que los componentes de la hemoglobina se pierdan y especialmente cuando el paciente es muy muy añoso a veces algunos clínicos prefieren no realizar ninguna cirugía porque el paciente no tiene síntomas y de hecho pueden existir comorbilidades que pongan en riesgo la vida que si yo el procedimiento anestésico puede poner en riesgo la vida del paciente y eso condicionar que de repente el paciente que entró por una cosa salga por otra nuevamente gracias doctor la siguiente pregunta es en hematomas subdurales crónicos podrían dejar secuelas de hecho cualquier procedimiento quirúrgico especialmente puede tener algunas consecuencias hemos visto pacientes que han entrado a drenarse hematomas subdurales crónicos y han tenido zonas de resangrado o de repente pacientes que tienen subdurales crónicos y sufren una pequeña caída o resulta que al estar hospitalizados por otra cosa se modifica los factores de la coagulación o el coagulograma se ve alterado y los pacientes a veces desarrollan movimientos bruscos o tienen una crisis convulsiva y presentan sangrados nuevamente entonces a veces puede existir complicaciones de hecho las lesiones que más complicaciones van a dejar en el tejido cerebral son las hemorragias y las perdón las lesiones primarias intraaxiales vale decir las lesiones saxonales difusas las contusiones corticales y las hemorragias parenquematosas traumáticas propiamente gracias doctor la siguiente pregunta es en bolivia que hospitales o clínicas encontramos los equipos de tomografía portátil de hecho recién el año pasado es que salió a la venta estos equipos de tomografía portátil uno de los objetivos de repente de los servicios especialmente del hospital obrero de los seguros de salud es tener estos equipos no se olviden que para que un equipo de tomografía de estas características se libere al mercado tiene que cumplir ciertos requisitos especialmente se demoró la comercialización de estos equipos por la aprobación de la FDA para poder digamos dar una 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 exploración segura no se olviden que al ser radiación ionizante tenemos que tener exploración segura el mínimo de dosis de radiación y las veces que sean estrictamente necesarias gracias gracias doctor la siguiente pregunta es en paciente posquirúrgico de hematoma subdural crónico es necesario realizar tomografía de control y que tiempo después se realiza en los hematomas subdurales crónicos habitualmente se hace una tomografía de control a partir de las 48 horas del posquirúrgico en algunas situaciones en los hematomas muy grandes o descompresiones de hematomas subdurales muy grandes con franco desplazamiento de la línea media a veces se hace el control a las 24 horas y en los hematomas epidurales habitualmente no se hacen controles de rutina porque al no estar en el espacio subdural como tal sino epidural la reparación y la evolución es muy buena ¿dónde es que hay que tener más cuidado con los controles? básicamente en las lesiones traumáticas o con lesiones intraparequimatosas como han visto a partir de las 48 horas después de producir el trauma es que puede haber más edema más componente hemorrágico en las lesiones corticales o las lesiones axonales difusas y en aquellas hemorragias pero de tipo no traumático ¿en qué tipo de hemorragias no traumáticas? especialmente las hemorragias de tipo hipertensivo las hemorragias de tipo angiopatía amiloide o las hemorragias producidas por un componente tumoral gracias doctor la siguiente pregunta es ¿es necesario realizar tomografía a todos los pacientes que presentan traumatismo cráneo encefálico leve? bien no se olviden que al momento de decidir qué pacientes se van a realizar el examen nosotros confiamos desde el punto de vista radiológico por supuesto que los colegas clínicos han hecho una evaluación adecuada de la signos sintomatología de peligro que pueda presentar un paciente con traumatismo encefalocranía de hecho puede existir un traumatismo leve pero el paciente tiene un glasgo que va disminuyendo entonces de hecho hay que ser la tomografía o el paciente puede tener como han visto una gran lesión o puede tener un ansiente de un traumatismo importante pero estar en lesiones ocultas o de repente el paciente puede como les había comentado en una parte de la plática especialmente con los epidurales que el paciente puede decir como dicen los familiares se ha golpeado la cabeza entró a la urgencia caminando y ahora está en terapia intensiva y eso sucede de manera rápida entonces es bien importante que ustedes bueno en general todos los que se dedican a la parte clínica puedan hacer una adecuada evaluación y ver qué pacientes pueden tener más riesgo de hecho hay protocolos en el traumatismo encefalocraniano que no permiten dar de alta a los pacientes sino es hasta que han pasado al menos algunas horas desde la evaluación inicial porque resulta que el paciente puede tener un traumatismo encefalocraniano leve de repente un pequeño hematoma subgaleal no le hacemos la tomografía porque el paciente está bien no ha tenido vómitos nada y resulta que lo despachamos a la casa llega a la casa y empieza a deteriorarse vuelve nuevamente el paciente se hace la tomografía tiene un gran hematoma epidural el paciente en el estado de coma y tiene el riesgo de perder la vida entonces por eso es importante hacer una adecuada evaluación y estar alertas a algunos signos y síntomas que puedan representar deterioro neurológico muchísimas gracias doctor la siguiente pregunta es ¿en qué tiempos posteriores del trauma se recomienda la tomografía y cuántas veces se puede solicitar el estudio? bueno no se olviden que una vez que el paciente ha sido sometido a una cirugía como dijimos hace unos minutos los controles van a depender de acuerdo a la evolución clínica de hecho algunas situaciones no requieren controles tomográficos y en relación digamos a cuántas veces podemos hacer la tomografía siempre se busca que el uso de la radiación inundante sea en la medida de lo más beneficioso que puede resultar al paciente vale decir las veces que sean necesarias pero justificadas de hecho no podemos hacer tomografía de control cada 24 horas solo porque de repente tenemos un tomógrafo a disposición no solo porque el paciente quiere hacerse la tomografía de hecho está indicada una tomografía de control cuando el paciente a pesar del accidente quirúrgico desarrolla algunos otros síntomas o desarrolla un deterioro neurológico muchísimas muchísimas gracias doctor como dos últimas preguntas es cuál es la escala más sensible y específica para valorar el HIP ok supongo que se refieren a la hemorragia intraparenquimatosa ¿no es cierto? o será la hemorragia subaranoide porque en realidad digamos en relación a las hemorragias subaranoides existen varias escalas existe la escala de Fischer existe la escala de Fischer modificada existe también otra escala de hemorragia subaranoide y de hecho la recomendación más importante es que ustedes puedan tener digamos una comunicación con el departamento de radiología ¿no? o con los médicos que se dedican a realizar los estudios tomográficos e informarlos para poder llegar a un acuerdo porque a veces resulta que la unidad de tomografía utiliza la escala de Fischer por ponerles un ejemplo y resulta que la unidad de urgencias utiliza la escala de Fischer modificada entonces lo mejor siempre es llegar a un acuerdo y sostener sesiones clínicas para poder digamos llegar a este acuerdo el objetivo es que hablemos el mismo idioma no se olviden que mientras mejor comunicación existe entre especialistas el paciente va a ser más beneficiado o a veces resulta que hacemos una tomografía sin la ventana ósea o resulta que se imprime solo la película de la ventana de cerebro y al revisar el examen el radiólogo observa que hay una fractura del peñasco y entonces es obligación del médico radiólogo llamar al neurocirujano al clínico al internista al urgenciólogo o al cirujano de guardia y decirle doctor hemos encontrado que tiene una fractura del peñasco esto es importante porque no se olviden que cuando existen estas lesiones asociadas el paciente por ejemplo con fractura del peñasco más traumatismo encefalocraniano a los dos o tres días de internado o a la semana incluso se describe va a desarrollar parálisis facial por el hecho de que la fractura va a condicionar un componente inflamatorio del canal del nervio facial y el paciente va a desarrollar parálisis facial y uno dirá pero ¿y por qué desarrollo parálisis facial si no había lesión del tronco no había una hemorragia epidural importante o que si no había un hematoma sudural o no había una lesión acción adifusa pero el paciente está con parálisis entonces hay que buscar que no existe una fractura del peñasco asociada gracias doctor como última pregunta tenemos ¿es recomendable y en qué casos se realizan tomografías a recién nacidos? bueno de hecho no se olviden que la tomografía computarizada como dijimos al principio si es que es el único método que tenemos a disposición y al ser más rápido se puede realizar de manera urgente en los recién nacidos especialmente cuando exista digamos una sospecha de un traumatismo cuando exista que se llevan sentidos de trauma en el canal del parto y eso todavía es un poco discutido porque en algunas situaciones clínicas si el estado neurológico está bien se prefiere hacer controles solo con ecografía entonces olviden que la ecografía transfontanilar nos va a brindar muchos detalles acerca por ejemplo de las hemorragias de la matriz germinar del sangrado intraventricular que puede existir asociado a este pero si es que existe una indicación precisa para realizar una tomografía esta se debe realizar por la rapidez por la urgencia que pueda existir ahora no se olviden que no hay en algunos servicios la presencia de un radiologopediatra que puede hacer las ecografías las 24 horas del día y de repente tenemos la tomografía en el afán de buscar una fractura por ejemplo la radiografía no nos va a ayudar mucho la tomografía va a ser mejor de hecho los equipos más modernos de más generación por así decirlo como hemos visto en la otra plática utilizan dosis de radiación un poco más bajas mucho más bajas y se van modulando en relación al peso que tiene el paciente y al tamaño que tiene el paciente a la talla entonces eso es importante tenerlo en cuenta ahora si es que el objetivo no es evaluar una situación de urgencia ideal siempre pensar si se dispone de un equipo de resonancia magnética o del acceso a resonancia magnética una resonancia magnética de hecho la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante y por lo tanto es el método de elección cuando estamos ante el riesgo de producir un exceso o una radiación innecesaria muchísimas gracias doctor nuevamente de parte de la revista científica ciencia médica realmente ha sido un honor tenerlo en este primer simposio ya ahora dando por terminado esta primera etapa del primer simposio internacional de imaginología y diagnóstico clínico agradecemos la asistencia de los participantes y los esperamos en la segunda ponencia que dará inicio a las siete y media esta segunda ponencia va a estar a cargo del doctor Bernardo Sonsini Austidillo y el tema va a ser imaginología de columna vertebral y enfermedad degenerativa del adulto recordarles que el control de asistencia se va a hacer mediante el link de Google Forms que se va a enviar al final de toda la reunión gracias muy bien bueno entonces nuevamente queremos agradecer al comité organizador por la invitación a este evento científico de hecho la recomendación actual es que podamos utilizar las herramientas que tenemos a disposición como estas plataformas digitales para poder seguir en eso de la educación médica continua no se olviden que mientras más conocimientos tengamos mejor vamos a poder ayudar a nuestros pacientes en general y de hecho nuevamente muchas gracias por su atención y atento ante cualquier duda ahí les deje el correo electrónico y esperemos que sea hasta una nueva oportunidad muchas gracias y que tengan buen resto de jornada felicidades a los organizadores por el evento que van realizando muchas gracias hasta luego buenas noches gracias